La postura nacionalista a ultranza de Vinicio Castillo, candidato a senador, hijo de Vinicio Castillo, mejor conocido como Vincho. Y ahora él ha puesto el ojo en el tema de los uniformes de la República Dominicana en el clásico mundial de béisbol. Y él dice que no representan de ninguna manera la bandera nacional. Yo vi los uniformes y yo diría que al vuelo es cierto, rojo con un leve difuminado de azul que apenas y se puede apreciar. Algo hasta cierto punto extraño en el sentido de que la combinación del blanco con el rojo a nivel de mixtura de colores no es un asunto para nada despreciable a la vista. Ahora bien, vamos a suponer que hay un tema con eso y de que en efecto ese uniforme no representa a la República Dominicana. Ahí en vez de estar con la laraca, lo que tenemos que procurar es el brief. El brief de ese uniforme. ¿Saben ustedes lo que es el brief? Bueno, en el ambiente de la comunicación publicitaria, el brief es el documento que se le pasa al director creativo, al director de diseño o se le llama también a veces director de arte. Bueno, en ese brief se explica lo que se está buscando, qué es lo que se procura y se desarrollan los elementos por los cuales se procura eso. Es decir, en un brief rara vez se deja de explicar por qué se llegó a esa conclusión. Claro, hay briefs que están mal redactados que pasan directamente a la conclusión, pero explicarle a un creativo y a un diseñador gráfico por qué se quiere eso es parte del proceso y ayuda en esa visión interna que se desarrolla a la hora de sacar una idea. Entonces, ¿por qué señaló todo esto? Porque yo imagino que ese uniforme lo hizo una agencia publicitaria de cara por demás y si es cara es una agencia publicitaria que maneja todos los procesos. Porque si es una agencia barata, eso es como tan simple como decirle a un creativo o a un diseñador, a una dupla también, creativo o diseñador, háganme el uniforme de Dominicana y esos diseñadores o el creativo, sin tener un brief a mano, van a comenzar a elucubrar cosas y salen con el diseño. Puede ser que la peguen, puede ser que no. Entonces, yo asumo que fue una agencia cara la que se contrató para esos fines y asumo que esa agencia manejó todos los procesos, siendo el proceso, digamos, inmediatamente después del inicio, el desarrollo del brief, que viene de un estudio de mercado, que viene de un focus group y con la información que se recolecta ahí, se hace el brief y el brief es lo que se le pasa al creativo y al diseñador o a un director creativo que luego lo interioriza con su director de diseño gráfico. Entonces, Benicito, vamos a hacer una crítica, digamos, eficiente. Vamos a exigir el brief de ese diseño, porque créanme, que si lo que se quería era dejar de lado el aspecto de la bandera nacional en el brief, explícita o implícitamente se va a comunicar eso. Por eso es importante precisar, queremos el brief de ese asunto, para ver si somos nosotros, como nacionalistas, los que estamos exagerando la nota y viendo cosas donde no las hay. El brief. Vamos a exigir el brief del diseño de ese uniforme. Y vamos a ver con qué nos encontramos ahí. Esa es la crítica puntual que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo me parece bien la postura de Benicito en cuanto al tema migratorio, en cuanto al tema nacionalista. Recordarles que la farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, amén de su habitual 20% de descuento en los demás medicamentos. Farmacia medical GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lote Don, solo invirtiendo 20 pesos y pegando 4 números en el agarra 4 de Lote Don para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra 4, agarra 4 de Lote Don. Me tocó escuchar el audio del testimonio de los padres de Esmeralda sobre el audio en donde ella narra, digamos, los últimos minutos de su existencia. Ese yo no lo quise escuchar y voy a hablar en otro capítulo más sobre eso en particular. Ahora, escuchando los audios o el audio del padre y la madre, hay algo que llama a reflexión para todos nosotros de cara a la relación que se da padre, madre e hijo e hijas. Señores, Esmeralda, en los últimos minutos de vida, según relata el padre, porque se desprende del audio de ella, ella cuando ya veía venir algo que se escapaba totalmente de sus manos, llamó a una amiga que estaba lejos de ella en aras de que esa amiga viniese a socorrerle. Entiéndase que ella teniendo a sus padres justo al lado de ella, literalmente hablando, prefirió llamar a una amiga. No se trata de una confidencia, no se trata de que se va a contar una travesura de adolescente, la que sea, y que el adolescente en cuestión infiere que tiene que ocultárselo a su padre, no, o a su madre. Se trata de su vida, que está en peligro, y que en términos prácticos y de eficiencia, ella tiene a dos personas al lado que le pueden socorrer en cuestión de menos de 90 segundos. El tiempo que se tarda en el trasladarse de la habitación de ellos hacia donde está ella. Amén del reconforte que crea psicológicamente saber que vienen en tu auxilio. Porque ya se ha demostrado en cuanto a la conducta humana que esperar por alguien que venga a socorrerte tiene un efecto tan devastador en la psique que eso se somatiza y lo que hace es acelerar el proceso súbito. Pero bueno, ella quebró todos los mecanismos, quebró todos los instintos de supervivencia. Que le imponían, sencillamente, acudir a sus padres si estaban al lado. Y es ahí donde yo quiero que usted que me está viendo, ya sea que tenga hijos, o si me está viendo una persona de 17 años que vive en el seno de una familia, que puede ser un hombre o una mujer, masculino o femenino, en fin, si me están viendo todos, Ese es el punto en el cual quiero que reflexionemos. Porque ese fue el error fatídico de Esmeralda Richie. Pero ¿por qué ella prefirió llamar a una amiga que tenía dificultades para socorrerla en vez de llamar en el momento a sus padres que los tenía al lado, en una misma casa, en un mismo apartamento, en fin? Pensemos en eso. Porque me temo que esa acción que ella emprendió no es un caso aislado, no obedece a algún tipo de relación particular que ella tenía con su familia. No. Yo sospecho, o me da por sospechar, que de cada 10 jóvenes que se vean en una situación similar, al menos 6 llamarán al amigo que está lejos y que en base a la distancia se le hará totalmente más difícil salir a socorrerle. ¿Cómo es posible que nuestros hijos, porque ahora lo voy a generalizar y por eso estoy haciendo el comentario, ¿cómo es posible que nuestros hijos deleguen incluso nuestra propia, como decían, deleguen su propia, corrido, ¿no? Su propia supervivencia a un amigo en vez de al familiar que está a escasos metros de él. ¿Dónde queda el refrán aquel que dice que sangre pesa más que el agua? ¿Es que acaso el espíritu de estos tiempos, si es que en estos tiempos habita algún tipo de espíritu, es básicamente aceptar el deterioro de la relación filial como algo propio de esta época? Es a eso a lo que nos estamos enfrentando. Entiéndase que nuestros hijos no confían en nosotros como padres o como tutores. Esa muchacha tenía la oportunidad, después del drama aquel, pero en ese momento crítico tenía la oportunidad de salvarse. Todo lo que tenía que hacer era llamar o comunicarse con sus padres, ya sea a través del teléfono o ya sea en buen dominicano voceando. Ella se paró y fue a la bañera, según dice el padre, en la nota de voz, ahí fue que él la encontró ya inerte. Una situación que no quiero imaginarme porque amén de eso estaba blanca y tenía mucho líquido vital fuera de su cuerpo. Entonces, cuando yo escuché esa parte de esa nota de voz que el padre dice que ella se comunicó con una amiga pidiéndole socorro a esa amiga, teniendo esmeralda a sus padres ahí. Yo quiero que ustedes reflexionen sobre eso y se digan luego, si mi hijo se ve en una situación crítica, apremiante, delicada y yo tengo la oportunidad de salvarlo al vuelo, pero no lo sé, ¿qué va a hacer él? ¿Va a llamar al amigo o me va a llamar a mí? Quien sin dudas hará aún mucho más que el amigo por salvarlo. Háganse esa pregunta, reflexionenlo bien antes de darse para ustedes la respuesta, pero aún siendo positiva la respuesta, lo que yo quiero es que ustedes hablen con sus hijos al respecto. No tomemos este caso como algo aislado. No, bien pudiera ser que ese tipo de conducta se repita, sea un patrón. Eso es lo que tenemos que sacar como reflexión, como lección de este lamentable caso. Que nuestros hijos sepan sí o sí que en situaciones en donde su propia existencia queda en entredicho, la primera opción sí o sí es llamar a sus padres. Y si no están sus padres, llame al tío, al abuelo, pero familia, señores, la familia. Claro, estoy hablando en un caso en donde fíjense cómo ellos están al lado de ella. Naturalmente, si usted calcula o puede atisbar a eso, bueno, vamos a llamar al doliente que esté más cerca. Pero en esa situación, llamar al amigo que está lejos o más lejos que el padre y la madre que están ahí, no, no, no. Usted tiene que verse en ese espejo, tenga valor para ello, vamos a vacunarnos contra eso. Haciendo esa reflexión, la respuesta del lugar y luego el ejercicio. Esmeralda Richie tuvo la oportunidad de salvarse, pero cometió ese desliz. Optó por el amigo o la amiga antes que el padre y la madre que estaban ahí cerca y eso tenemos también que tomarlo para nosotros. Reflexionar y hacer las enmiendas del hogar en nuestro hogar. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.